Bueno Juan, ¿cómo estás después de haber hablado por primera vez? Me remueve, obviamente, de todo esto, me remueve todo lo vivido y me remueve cada vez que escucho los puntos de la denuncia y me pregunto, me sigo preguntando por qué y no lo puedo creer. En febrero fue cuando empezó a surgir la palabra incomodidad de parte de Flor y desde febrero hasta el día de hoy, ¿cómo fue tu vida? ¿Cómo lo transitaste? No, mal, 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 ya te digo, estaba deprimido, no podía salir de mi casa, los chicos me venían a visitar porque yo no podía salir, no podía ni, no podía moverme, no quería comer, no quería salir, estaba arruinado. Cuando te enteraste, levantaste el teléfono, intentaste comunicar con ella, ¿cómo fue ese momento? No, no, yo cuando me entero de la denuncia no hablo con ella, yo hablo con ella cuando sale del hotel, que ahí no había ninguna denuncia. Me pregunté, Flor, ¿qué pasó? No entiendo nada, no, no me sentí bien con tus palabras, no me gustó lo que me dijiste y es por eso que me sentí incómoda, por eso me fui a quejar, pero vos sabés que no me hablaste bien. Y yo le digo, la verdad no sé de qué estás hablando, me gustaría que me digas y que me expliques en qué momento yo te hable mal. Me dijo, no tengo ganas de hablar ahora y me cortó el teléfono. Y después la viste en un programa de televisión exponiendo todo lo que expuso. Exactamente, exactamente. Me imagino que ahí fue cuando a vos que empezaste a sentir. Casi medio mayo, sí. Claro. Real. Casi medio mayo. Casi medio mayo. Ella lo hizo mediático y después lo llevó a la justicia. Yo respondí a la justicia como corresponde, con todo lo que me pidieron. Y ahora lo estoy haciendo mediático porque sentí la necesidad también de contarle a la gente que la otra, la película que pasó de verdad, no el cuento que se inventó para hacerme quedar mal a mí. El tema legal, la causa, ¿cómo está eso ahora? Esperando a que se resuelva, porque ya fueron todos los testigos, se hicieron todas las pruebas. ¿En F que va a salir favorable hacia vos? Sí, 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 por supuesto, estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Vos pensás que acá estamos hablando de 10 testigos que fueron a declarar. Sí, la mayoría de tus compañeros salieron a hablar en defensa tuya. Sí, claro, porque digamos, están acá, me está acompañando uno de ellos, o sea, por eso te digo, es todo muy loco. Me imagino que te preguntaste muchas veces internamente por qué, por qué salió a dar esas declaraciones flor. Sí. ¿Cuáles fueron? Tres respuestas. ¿Y no pensaste por qué lo puede haber hecho? No, tal vez se me ocurrió pensar por algo que ella me dijo después, al día siguiente, de que vaya y que hable para que no pasen las imágenes de la noche. Se me ocurrió pensar que pudo haber tenido vergüenza, pero la verdad la sabe ella sola. Decías que los puntos de la denuncia eran muy fuertes. Hay uno puntualmente que todos mencionan, que es el episodio de la ducha, en el que ella dice que vos la habías penetrado y vos lo dijiste que no, que eso nunca sucedió. No. O sea, no sucedió. No. ¿Nunca? Cuando nosotros nos bañamos los tres y mi mi le dice, che, qué loco que te bañaste con Juan tan suelta así, como si nada, como se notaba que había mucha confianza y todo. Y ella le dice, no digas nada, que no quiero que... Digamos, ya ella tenía un tema con la cuestión del desnudo y de la sexualidad, evidentemente. No es mi caso, yo la verdad que no tengo historia, pero digamos, también respeto que el otro sí. Lo que no respeto y lo que no banco es que me haga responsable a mí de algo semejante, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, ahora le vas a iniciar una denuncia, vos lo estabas contando recién. Yo lo que quiero que pase es que el proceso avance y que se termine esta farsa. Que se termine, una vez por todas, que se termine porque no tiene sentido por ningún lado donde lo omites. Bueno,